Aquí está el tigre victorio de su propia inspiración, tremendo éxito, hasta que Dios nos separe. ¡Gracias! 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 Ay, Dios mío. ¡Gracias! Hasta que Dios nos separe, te seguiré amando a mí. Hasta que Dios nos separe, te seguiré amando mami Nuestro amor es verdadero, es muy puro, es muy sincero No se compra con dinero, ni con las perlas del mar Cariñito de mi vida, nunca te podré olvidar Hasta que Dios nos separe, te seguiré amando mami Hasta que Dios nos separe, te seguiré amando mami Nuestro amor es verdadero, es muy puro, es muy sincero No se compra con dinero, ni con las perlas del mar Cariñito de mi vida, nunca te podré olvidar Acaba de empezar la pieza Media hora Amor es lo que yo siento por esa mujer bonita Cuando estoy muy lejos de ella, siento que Dios me la quita Amor es lo que yo siento por esa mujer bonita Cuando estoy muy lejos de ella, siento que Dios me la quita Amor es lo que yo siento por esa mujer bonita ¡Adiós! La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita La llevo en mi pensamiento y quiero tenerla cerquita La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita La llevo en mi pensamiento y quiero tenerte cerquita La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita 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 La naturaleza hizo que ella La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita 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 La naturaleza hizo que ella fuera muy bonita